Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El próximo 30 de mayo es el Día Nacional de Donación de Órganos y en el hospital local realizarán una charla para realizar una concientización masiva sobre la importancia de donación de órganos. La idea es empezar a charlar sobre el tema, no hay antecedentes en nuestra localidad que se hable sobre la donación de órganos. Es un tema muy sensible, ¿no es cierto?, que nos lleva a muchas veces a pensar en la muerte, ¿no es cierto? Pero la idea es poder dar respuestas y verdades sobre algunos mitos que están implantados en la sociedad y que son erróneos, ¿no es cierto? Hoy en nuestro país se hace más de 450 trasplantes por año. Aunque tengamos los mejores centros de salud, aunque tengamos los mejores profesionales capacitados para el área, aunque tengamos la medicación, todo lo que sea responsable. Pero si no tenemos el donante, no se puede hacer nada. Nosotros necesitamos de una persona que pueda donar un órgano, ¿no es cierto? Donar un órgano puede hacer una persona viva, que pueda donar, por ejemplo, un riñón, pero en otra situación requiere que esa persona tenga una muerte característica que es la muerte encefálica. Entonces la idea es definir qué es la muerte encefálica, qué es el estado de coma, qué es el estado vegetativo, en cuál de los casos existe la muerte, cuáles son las condiciones para donar, poder dar respuesta en estos casos. Nosotros sabemos que el sistema de salud tiene un límite, hasta ahí podemos llegar, ¿no es cierto? Ya sea con la medicación, con una transfusión de sangre, con una cirugía, lo que sea. Pero más allá de esto, a veces el órgano no responde. Y cuando no responde un órgano, tenemos que, como respuesta, hacer un trasplante. Hoy de los pacientes que están en diálisis, por ejemplo, con una persona que decida donar sus riñones, ¿no es cierto?, contactar a la muerte, ¿no es cierto?, podemos sacar dos personas del servicio de diálisis. Entonces, con un riñón cada uno, le podemos cambiar rotundamente su calidad de vida. Entonces la idea de ese día es charlar sobre lo que es la donación de órganos, invitar a la comunidad en primer lugar. Tenemos una persona capacitada, como es el doctor Bento, que fue miembro del INGUCAY. Luego, invitar a aquellas personas que estuvieron involucradas, ya sea que recibieron un órgano tras un trasplante o que donaron los órganos, ¿no es cierto?, de un familiar o lo que sea. Entonces, invitamos a toda la comunidad para seguir, a los profesionales, ¿no es cierto?, relacionados con el área de salud, para poder participar. La idea es que invitar también a todos los medios para que se difundan, ¿no es cierto?, y que empecemos a hablar sobre el tema, ya que una persona acá en Iguazú que desea, ¿no es cierto?, donar sus órganos, lo puede hacer desde acá de Iguazú porque el sistema sanitario está preparado para estas situaciones.